Amigos de Tiempo del Hincha, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a uno de nuestros videos. Hoy, América y Nacional es el verdadero clásico del fútbol colombiano. De esto vamos a estar hablando y de mucho más. Hoy nos acompaña Gabriel Orozco, que es el director de América en la Red. Gabo, un saludo cordial, bienvenido. Muchas gracias, Juan C, para usted, para el resto de compañeros y muchísimas gracias por la invitación. Don Julián, ¿cómo me le va, señor? Bienvenido también. Juan C, ¿cómo está, Gabriel? ¿Cómo está? Pues bueno, vamos a analizarlo. Para mí, de entrada, no lo es. Usted ya empezó a colocar candente eso, ni siquiera he explicado de qué se trata. La Cosme bola hace poquito, en el tema de los cruces de Copa Libertadores, sacó los clásicos más importantes del fútbol suramericano, donde aparecen clásicos como River Boca, Bolívar de Stróngel de Bolivia, Flamengo Corinthians, Colo Colo, Universidad de Chile, en Ecuador, Barcelona, Emelec, en Paraguay, Cerro Olimpia, en Perú, Universitario Alianza, en Uruguay, Peñarol y Nacional, y en Colombia, América y Nacional. A ver, usted que está que se habla, señor, y que arrancó así todo candente, pues dígame, ¿por qué no? No, porque es que hay que medir qué es un clásico. Cuando nosotros hablamos de autos clásicos, hablamos de autos viejos, de los autos clásicos de los 60, de los 50. Los clásicos son los que traen memoria, de atrás. Pero un clásico que viene en la nueva era, en la nueva hinchada, en la hinchada digital, no es un clásico. Es el partido más importante hoy por hoy del fútbol colombiano, podría ser. Pero clásico, no. Si no, entonces, con Mebol no hubiera puesto a un equipo descendido. O no hubiera puesto a Corinthians, que hace mucho tiempo no le va bien en Brasil. A ver, partamos de una cosa. O sea, si es un clásico, si es un clásico, estamos debatiendo si es el clásico del país. Eso es lo que estamos hablando. Gabo, ¿por qué sí? No, pues primero me invitaron a que hablemos de carros o a que hablemos de fútbol. A que hablemos si América o Nacional es el clásico de Colombia. Indiscutiblemente. Yo creo que eso no tiene discusión. Es el clásico de Colombia, son los dos equipos más populares. Y juntos, juntos, por la cantidad de partidos, por la cantidad de participaciones a nivel internacional, creo que difícilmente cotejar con dos, con América o Nacional, con otro par de equipos, difícilmente sumen o tengan la sumatoria de los logros o reconocimientos que tienen ambos. No solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y discúlpeme, Julián, yo discrepo. Yo creo que hoy el partido más importante del país no es América Nacional. Si estamos hablando del presente, yo creo que el partido más atractivo es América Junior o Junior América. Hoy, en la actualidad, por el presente de Nacional y por lo que acaba de conseguir América. Y por supuesto, por lo que significa en la actualidad, Junior. Pero eso no le da el rótulo de clásico. Simplemente a lo que usted se refiere. A que de pronto hoy es el partido más atractivo que tenemos en el rentado profesional colombiano. Sin dejar de lado y sin desconocer que, indudablemente, América Nacional, más allá del presente de ambos, es indudablemente el clásico del país. Partamos de una cosa. Espere, 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 Julián. Espere, partamos de una cosa para que le demos orden a esto. A ver, ¿qué factores componen un clásico? Porque sí, yo entiendo la alegoría que usted trató de dar con el tema de los autos clásicos. Porque es que el clásico se compone de una historia que se va formando a través del tiempo. Pero ¿cuáles son los elementos que van conformando esa historia? Para mí, sí es el clásico hoy por hoy del fútbol colombiano. Pero es un clásico con una historia que no es tan vieja como, por ejemplo, River Boca o los otros que hemos mencionado. Porque para mí, Gabo y Julián, este es un clásico que se empieza a formar desde los 80 en adelante. Una época que es reciente, con unos factores que ya vamos a estudiar. Julián. Pero es que uno no puede decir qué es un clásico hoy por hoy. Un clásico es un clásico. Y un clásico será clásico hoy y será clásico en 30 años y fue clásico hace 30 años. Un clásico no se da de la noche a la mañana. Y el clásico América Nacional, que es un clásico, se dio de la noche a la mañana. Discúlpeme, yo le pregunto, ¿cuántos años tiene el fútbol profesional de nuestro país? El fútbol profesional. 70 años. ¿Y cuántos llevamos siendo o pensando que Nacional y América son el clásico del país desde los años 80? 30 años. Bueno, estamos hablando casi de la mitad de lo que lleva el fútbol profesional de Colombia. Y llevamos 70 años diciendo que es el clásico del país. Pues sí, pero en ese sentido llevamos 70 años otros diciendo que el clásico es Cali Millos. Y que en la época dorada el clásico era Cali Millos. Y que en los 80 también era Cali Millos. Si hablamos de competencias internacionales, en América Nacional solamente hablamos entre el 90 y el 93. Pare de contar. No hay más. Si hablamos de más participaciones internacionales, son Cali Nacional los que más tienen participación en la Copa Internacional. Ah, que América llegó a más finales. Que Millonarios tienen algunas participaciones. Que Nacional y América entonces tienen siete finales juntos. Sí. Ya es verdad. Del 90 para acá. Ese es el ítem del 80 en adelante. Ese es el ítem que termina desbalanceando un poco esto sobre cualquier otra rivalidad del país. Luis, estamos hablando de que Nacional enfrenta tres finales de Copa Libertadores. Que ese no es un detalle menor. Va a llegar a una final de Copa Libertadores. Y claro, es que ya Julián me está metiendo aquí participación. Y pues discúlpeme, pero participación. No, no, es que usted lo dijo ahorita. Sí. No, no, es que yo me refiero a lo que han hecho históricamente a nivel internacional. Más allá de que América no ha conseguido una Copa Libertadores, es indudable la importancia que tiene a nivel continental. Eso es innegable. No, no. Y eso yo no lo discuto. Bueno, y si no tiene discusión, yo creo que usted no me puede discutir. Que los dos equipos más reconocidos a nivel internacional en cualquier parte del mundo por Colombia son América y Atlético Nacional. Es más, si usted quiere, yo me despojo de camisetas y demás, porque aquí estamos hablando en un espacio serio. En ese orden de ideas, quizá hoy por hoy sería Nacional y América. En ese orden de ideas, si yo pensara en los equipos más reconocidos a nivel mundial, ni siquiera meto a la América. Y ni siquiera meto al Cali. Serían Nacional y Millonarios. Pero serían dos cosas totalmente diferentes. El clásico del fútbol colombiano partió hoy de los 80 para acá. Hoy, vuelvo a la analogía de los carros. Un clásico, un carro del 80 todavía no es un carro clásico. Los clásicos son elementos que tienen historia, que han marcado el trasegar de algo. Y Cali y Millonarios marcaron el trasegar del fútbol colombiano. Que de los últimos 20 años o 30 años para acá no haya tenido mayor relevancia por plantillas, por triunfos, por participaciones internacionales o por lo que sí se ganó América y Nacional con el populismo que dieron los 80 y los 90. Pero eso no le quita el clásico al fútbol colombiano. Disculpame, entonces yo quizá me adelanto porque no sé si me adelanto a lo que vaya a plantear Juan C. Le pregunto en ese orden de ideas, ¿en qué convirtió clásico a ese Cali Millonarios o Millonarios Cali? ¿Qué factores fueron los que fueron determinantes para que usted los considere el clásico? Y espere, ahí me voy a meter yo para que entonces nos metamos aquí en esta discusión. Estamos hablando de una época un poquito diferente antes de los 80. Estamos hablando del famoso Dorado, donde al fútbol colombiano se empiezan a inyectar una serie también de dineros de todavía, que todavía no va a hablar de narcotráfico, que eso es mucho más adelante, pero que empiezan a llegar jugadores al fútbol colombiano que empiezan a marcar un derrotero. Caso de Estefano, caso Pedernera en Millonarios, caso del Deportivo Cali, que también empiezan a llegar jugadores del extranjero que empezaron a hacer que esta rivalidad por la calidad de fútbol que se jugaba se empezara a convertir en un clásico. Después de los 80, se parte otra forma de ver el fútbol, porque para mí, y esto capaz coincida conmigo o no, para mí lo que hace parte del clásico hoy América Nacional es un tema regional, pero también indiscutiblemente es un tema de la entrada del narcotráfico en el fútbol, porque esa rivalidad entre los Rodríguez, Pablo Escobar y demás cosas y todo lo que se manejaba ahí, le dio a esto algo mayor fogosidad, que después de esto arrancan las participaciones internacionales de América, los títulos de América, también los títulos de Nacional y demás. Recuerde usted que Nacional hasta hace poquito tenía ocho estrellas, y era un equipo que había ganado la Copa Libertadores, sí, pero que a nivel nacional tenía muchos vacíos. Entonces creo que indiscutiblemente el narcotráfico sí marca un cambio o inclina la balanza que éste, a partir de los 80, empezara a escribir con pluma lo que es y lo que se transformó en lo que hoy conocemos como el clásico de Colombia entre Nacional y América. ¿Estamos de acuerdo o discrepamos en algo? No, en eso estamos de acuerdo, en eso estamos de acuerdo. Y todo tiene que ver con un tema generacional, por supuesto. Si nosotros hablamos hoy de cuántos años tienen las personas que nacieron entre los 80 y los 90, pues son las personas que van al estadio, y son las personas que más se hicieron hinchas de Nacional y más se hicieron hinchas de la América, y que se crearon hinchas de Nacional en todo el país y se crearon hinchas de la América en todo el país. Por los logros, ¿no? Por los logros, por las nóminas que empezaron a tener, por las participaciones internacionales que llegaron a tener, eso es claro. Pero hoy la gente que va a los estadios es esa gente, es esa gente que creció en los 80, en los 90, que ya recuerda a Bataglia, a Gareca, a Falcioni, y a toda esa América de antaño que le gustaba, bacano, y que creció con eso. Y es la gente que hoy le ha heredado a sus hijos, que adicionalmente encontraron en las redes sociales, pues la masificación de todo esto. Pero eso no puede quitar que las personas que hace 80 años, hace 70 años, hace 60 años, iban al estadio, y que muy probablemente la mayoría ya no están con nosotros, que se crearon con un clásico que fue el primero del fútbol colombiano. Y fue Cali Millonarios. ¿Por qué? Por las nóminas. Porque el Cali, después de esas nóminas y esa competición que tuvo con Millonarios, se convirtió en el primer equipo y llegaron a una final de Copa. No la ganó. Volvió a llegar como 20 años después. Tampoco la ganó. Pero eso no le quita el que sea el equipo que durante 70 años que lleva el fútbol colombiano ha peleado en lo más alto del rentado colombiano y que Millonarios los ha acompañado. No sé, es un clásico. Yo creo que usted se está olvidando de un ingrediente que acaba de... El clásico de la generación es América Nacional. De esta generación. Yo creo que usted... De esta generación es América Nacional. Usted se está olvidando de un detalle muy importante que creo que hace parte de esos ingredientes para uno poder catalogar un clásico importante de un país. Y es la gente. Eso. Dame un compás ahí. Es que a eso voy, Julián. Porque es que definitivamente el clásico Cali Millonarios es un clásico. Para mí no del país. Para mí no del país. Es decir, es un clásico, pero no para decir que es el clásico del fútbol colombiano por esa misma razón. Porque el trasegar del tiempo hizo que la gente... Pues de alguna manera eso se perdió en el tiempo. Lo que América y Nacional sí, año tras año... Es que es más, usted va a ver el torneo y es bien que es un torneo amistoso que acabó toda la posibilidad de estar. Y era increíble ver el campeón mitad y mitad. Y eso yo creo que en ningún otro partido del fútbol colombiano se ve. Solamente en América Nacional. Menos amistosos. Claro. Ya lo dije ahorita. Simplemente para mí es una generación. Es una generación que se crió como hincha de la América y una generación que se crió como hincha de Nacional y que le ha entregado a sus hijos, que es la más reciente, pues la pasión por América Nacional. Yo creo que usted le está restando importancia queriendo decir que América Nacional es un modismo. No, pues es que no puede ser un modismo porque es que vienes de 30 años. Ah, bueno, estamos hablando de algo clásico. Es que ahí es donde siento que te estás contradiciendo. Pero estás hablando de que solamente una generación de ahora como si estuéramos hablando que los 80 pasaron hace dos años. No, no, no. Es que yo no te niego que América Nacional no sea un clásico. Es un clásico. Para mí solamente hay dos clásicos en el fútbol colombiano. Por eso, Cali, Millonarios y América Nacional, no hay más. Hagamos un ejercicio sencillo. Hagamos un ejercicio sencillo. Dígame cuáles son los ingredientes para hacer un clásico clásico de un país. Y así vamos desmenuzando y miramos quién gana. Es decir, ese argumento que usted me va a dar para convertirlo en clásico, lo refutamos y decimos, sí, ese condimento no lo tiene Nacional y no lo tiene América. Definitivamente solo lo tiene Cali y Millonarios. Lo escucho. Lo que pasa es que, como se lo dije ahora, si lo hablamos por un tema claro, que es, por ejemplo, hinchadas, pues Cali, Millonarios va a perder. No, no hablemos de un tema claro. Le estoy dando un anuncio de posibilidades de que usted me diga cuáles son los ingredientes. Usted solamente como ingrediente me está diciendo que son equipos que vienen jugando un partido hace años y que fueron campeones hace no sé cuántos años, pero no me está dando ingredientes para decirme, mire, para mí es un clásico porque por esto, por esto, por esto. Yo quiero que nos comparta esos ingredientes y que los analicemos y digamos exacto. Es que eso no lo tiene América, eso no lo tiene Nacional. Definitivamente sí. Y usted nos pone a reflexionar a todos. Espere, señor. Nos quedan cuatro minutos y me parece bueno el ejercicio de los ingredientes. A ver, primero que todo un clásico lo convierte la construcción histórica. Estamos hablando de algo que viene más o menos treinta y pico de años que ya... Váyalo desglosando. Váyalo desglosando para que hagamos el ejercicio. Bien. Ya hay una parte... Ya en treinta y pico de años ya empiezas a marcar una historia. Ya ese ingrediente están los cuatro. Los cuatro tienen el ingrediente. Tanto... Los dos. Los dos. Pongámoslo dos. Los dos. Tienen el ingrediente. No hay lío. Listo. El tema internacional definitivamente que marca un derrotero. Porque no es lo mismo enfrentar el rentado nacional a los cruces internacionales que tienen otro tipo de escenario mucho más fuerte y mucho más pasional. El tema internacional me parece que aquí la balanza se inclina más hacia América Nacional. ¿Quién soy yo? Pero por supuesto. Pero años luz. Pero es que el tema internacional de América fue una década. El tema internacional de Nacional fue una década. ¿Una década? Dígame cuál es. En el 96 es catalogado como el segundo mejor equipo del mundo llegando a la final frente a Río. Del 85 al 96. Una década. Bueno, y si América del 2000, por ejemplo, que fue importante, que llegó hasta una semifinal de Copa Libertadores, por ejemplo... ¿En el 2003 también fue, no? Por poner un ejemplo. Sí, y que estamos hablando también del otro lado, de un equipo que enfrenta tres finales. Una que le gana Independiente del Valle, otra que le gana Limpio, otra que pierde con Gremio. Entonces, ahí, en ese tema histórico y también cruces que hubo a nivel internacional que tenían un tema muy fuerte. Aquí hay otro tema que también hay que tratar y es el tema regional. Bueno, vamos 1-0. Vamos 2-1. Vamos 2-1. Oye, aquí el tema regional... Digamos que en este acepto perder, acepto perder porque millonarios no me ayudan. Mire, para mí hay un tema, para mí hay un tema que marca este clásico y la gente se puede parar en la cabeza y lo que quiera. Pero el narcotráfico influye muy fuerte en que América y Nacional hayan cogido tanta fuerza en la década de los 80 para tener tanta fuerza. Pero, Juanseo, Juanseo, ese análisis no está mal. O sea, eso no tiene nada de malo sacarlo a decir. Eso ya es época atrás. El que no le gusta. El que no acepta su pasado está condenado a repetirlo, ¿no? Sí, claro, exacto. Eso no pasa nada por decirlo. Eso no te hace... Que ese era un ingrediente que al final se convirtió también en ese ingrediente de hacerlo especial. Eso es indudable de que pasó lo que ocurrió. Y eso no te hace... Y eso no se hace ni contra América, ni contra... O sea, no te hace tener opiniones en contra de la América o contra el Nacional. Es una realidad y es verdad. Y ahí se forjó. De ahí salió. ¿Listo? Y saliendo de todo ya cuando pasa este tema... Pero no es un ingrediente para apuntarlo, Juancé, discúlpeme, ¿no? No, no, no. No es para sentir orgullosos ni es un ingrediente... No, 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 para nada. Pero para mí sí es un tema importante en el cual hace que este clásico tome más fuerza. Seguro, y habría que mencionarlo. Está bien. Minuto veintipico. Para mí hay algo muy importante que termina desequilibrando esto. Es el tema de las finales. No es lo mismo enfrentar en un rentado nacional cualquiera en la fase regular a finales. Y América y Nacional tienen bastantes. Bueno, amigos de Tiempo del Hinchas, sobre la palestra están las opiniones tanto de Gabriel como de Julián como la mía. Yo me sostengo en que sí es el clásico de fútbol colombiano, pero reciente, con una historia reciente, con unos antecedentes... Venga, venga, Juanse. Ya no vamos... Venga, no, no, disculpe. Yo me voy a ir. Yo ya me voy a ir. Yo ya voy a apagar la cámara. Pero es que usted no está... Por todo lado está ganando. O sea, me está diciendo que sí, pero que es lo que siente. Entonces, me está dando la razón para darme contentillo, pero también le está dando contentillo a Julián y me está dando la razón a mí porque dice que el viejo... Es o no es, hermano. Es o no es. No, es. Para mí es. Pero es que ustedes... Pero entonces no le meta el ingrediente que le quiere meter Julián porque es que la actualidad y el modismo y una cosa y la otra. No, 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 no. Dígame que es el clásico de Colombia y listo. El ingrediente más importante... Acabo de pegarle una pera... El narcotráfico, usted livianamente cogió y le evadió. Una pera 4 a 1. 4 a 1. Y usted quiere poner el pero en el clásico. Ojo. No, no, no. Así no vamos a poder. Sin peros. Sin peros. Pues no me ponga el pero. Y no me lava las manos. Es que tengo que poner el pero porque ustedes en el... En el... ¿Cómo decirlo? En el ingrediente más importante que para mí conforma este clásico que es el tema del narcotráfico cada uno cogió y evadió y cogió su camino de manera liviana. Bueno, entonces métalo. Entonces 5 por 1. Peor es la pela, pues. Sacó Julián. Perdón que Julián sí me apoyó. Pero es que eso es un tema que es indispensable para mí. Bueno, entonces 5 por 1. Peor es que es un ingrediente a favor de acá. Y usted está... Entonces no le sume más. Bueno, está bien. No le sume más porque todos lo van a sumar para allá. Para mí, pues. Sin el tema del narcotráfico hoy por hoy incomprobable de todas maneras pero seguramente No me diga hoy por hoy. Dígame que es clásico de Colombia. Seguramente no tendría la misma relevancia. Eso pienso yo. Exactamente. Pero bueno. Ya está. Exactamente. Y eso es lo que hago. Entonces usted ni ganó ni perdió. O sea, usted le está dando la razón a él que es un modismo y me está poniendo pero en el clásico. No, señor. Se entibió. Señor, yo le estoy diciendo. Está siendo tibio, señor. Señor, despida. No, señor. Para mí, de los ochenta para adelante es el clásico de fútbol colombiano con el condimento de que el narcotráfico le dio. Pero es que el fútbol lleva setenta años, Juanse. Son setenta años de fútbol, no treinta. ¿Y usted cuál es el afán de sacarme aquí lo del narcotráfico que le da y le da y le da con el cuentico? Pues que para mí es que ese es un ingrediente más importante. O sea, estás omitiendo que hace parte de este clásico. treinta y un campeonato a nivel local. Estás omitiendo más de siete finales de Copa Libertadores. Pero por Dios. Que la construcción. Es más importante Pablo Escobar y los Rodríguez que todos argumentos futbolísticos que te estoy dando. No, 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 no. Es que venga, le digo. Ay, usted ya me metió en otro debate usted. Es que usted no me puede desligar a mí el tema del narcotráfico con los logros. Pero no le estoy dando y dando con el temita como si fuera nomás. Pero es que qué pena me da con usted. Pero es que es un condimento importante. No. Si usted le quita ese ingrediente a este clásico, y para mí es más importante el fútbol porque usted me invitó aquí a que habláramos de fútbol. O dígame si no hablamos del narcotráfico en el fútbol porque yo conozco varios equipos que no pagaron deudas. Eso es otro tema y me invito a otro programa. Eso es debate de otro tema, señor. Usted me invitó a que habláramos de fútbol. Esto es fútbol, papá. Y le estoy dando los argumentos, le estoy contando las estrellas que suman los dos equipos, los temas internacionales y usted me está saliendo por la tangente. Y yo con tibios no voy. Con tibios no. Ninguna tibieza. Para mí hace parte el clásico más importante hoy del fútbol colombiano y el clásico colombiano. Me voy tranquilo. Me voy tranquilo. Me voy tranquilo de este debate. Si usted no me pone más pero, no me utiliza la palabra por hoy y me dice considero que sí. Este es el clásico sin discusión del país. América Nacional ya no me ponga pero, no me diga que hoy, que los 80, que el narcotráfico. Yo me voy tranquilo con eso porque creo que di los argumentos suficientes y golísticos para decir por qué este es el clásico del país. Y que no solamente se trata de ganar el debate, señor. Aquí no vinimos solamente a ganar un debate. Bueno, pues yo soy ganador y yo quiero ganar. Darle a la gente también. Yo quiero que usted lo reconozca, me diga. Puntos de vista. Para mí es el clásico de fútbol colombiano. Yo lo respeto, pero es que yo aquí no me vine a sentar de chévere, sino que vine con argumentos sólidos. Vine con argumentos sólidos y creo que se los he entregado. Sí, me parece muy bien. Ahora vamos a mirar qué opina la gente. ¿Le parece, señor? Cálmese un poquito, toma un pasito con agua. Tranquilita. Eso sí, con respeto, ¿no? Con respeto. Aquí estamos debatiendo, nos acaloramos un poquito, pero todo con respeto que la gente lo haga. Yo sé que no falta el madrazo por ahí de algún verde para nosotros o azul, pero... No, y que quede 4-1, ¿no? Con respeto. Sí, sí. Con respeto. Y que quede 4-1. Eso. Hermano, si nosotros que nos dedicamos a eso no nos ponemos de acuerdo. La gente de pronto un poco... Es más difícil que lo haga, pero le invitamos a que lo haga con respeto. Otro aquí nos quise un poquito la efervescencia, pero somos amigos y nos llevamos bastante bien, así que llevémoslo en paz. Don Gabo, gracias, señor. Yo le puedo decir antes de que nos vamos dos cosas. Primero agradecerle la invitación a usted, a yo, a toda la gente de Tiempo del Hincha, a los compañeros. Me encantó este tipo de espacio debate 2. Recordarle a la gente que lo comparta en sus redes sociales para que lleguemos a más hinchas, no solamente de América, sino también del Cali, de Millonarios, que hagamos una comunidad en la que todos podamos opinar, que la podamos debatir. Mire, yo hace poco le decía a Yossi que me acuerdo, ¿se acuerda usted ese tema de la telepolémica? Con grandes periodistas a nivel nacional. Ese tipo de espacios lo perdimos, porque hoy hay mucho tibio que no es capaz de admitir a qué equipo le va. Entonces, este tipo de espacio es chévere donde uno pueda también defender al equipo que en su momento fue de sus amores con argumentos, con periodismo, con respeto hacia los demás. Estoy abierto para más invitaciones, sería bueno si algún día podemos invitar a alguien de nacional, a alguien de junior, que la gente comparta. Antes que nada esto, que hagamos una comunidad con mucho, pero mucho, muchísimo respeto. Solamente eso quería agregar y muchas gracias por la invitación. Y yo lo complemento, Juanse. Espéreme, Julián, un momentico. antes de que se vaya a Don Gabo, le recomiendo este librito. Se llama Los Amos del Juego. Se va a dar cuenta, lo escribió Juan Ignacio Rodríguez para que lo tenga presente, lo pueda adquirir en una librería cercana. Ahí se va a dar cuenta por qué le digo yo que es tan importante el tema de narcotráfico para la construcción de lo que hoy conocemos. Yo pensé que me lo iba a regalar. Pibio y tacaño. No. Hablando de tibiezas. Don Julián, gracias, señor. Complemento lo que dice Gabriel. Además, de todo eso de compartir, de opinar y de todo, lleve todo esto a la calle. Así, con opinión, con tranquilidad, hablando, sin necesidad de batallas, sin necesidad de guerras, sin necesidad de violencia. El fútbol es para vivirlo con tranquilidad. El fútbol, como lo dice Valdano, es la cosa más importante de las menos importantes. Pero es la que nos entretiene y es la que nos tiene que tener con vida y no que nos permitamos disfrutar de esta manera tan amera como lo hemos hecho. Y adicionalmente, sí, uno puede hacer periodismo diciendo de qué equipo es y eso no le quita ni objetividad ni le quita claridad y profesionalismo para hablar. Ojo, porque aquel que dice que no es hincha por llevar muchos años de periodismo se le olvida la historia, lo clásico, el Cali Millonarios. Sí, señor. Bueno, la opinión de Julio ahí está puesta. Señor, ya terminamos. No hay nada más que hablar, apago la cámara. Porque si quiere hablar algo más. Después de la paliza y sigue con lo mismo, no, bendito Dios. Espéreme, señor. Antes de que se vaya, si quiere hablar algo más, también recuerde a la gente de tiempo del hincha de la red y América en la red para que también sigan América en la red. Por supuesto, para los hinchas de América, arroba América en la red en todo lado, sobre todo en YouTube. Estamos creando una cultura de que nos migremos todos hacia este canal digital que es tan importante. Bueno, no hable más, por favor. A ustedes como seguidores de tiempo del hincha. Hablar a los argumentos. Nuevamente por conectarse con nosotros. Recuerde, aquí en la cajita de comentarios dejarnos su opinión al respecto. Está de acuerdo con Gabriel, está de acuerdo con Julián, está de acuerdo conmigo, no está de acuerdo con nadie. Queremos leerlo. ¿Cómo estar de acuerdo con usted? Discúlpeme. Ruedes sociales. Vamos a mandar madrazos. Yo sé que ya están colocando ahí en la cajita de comentarios este gordo y Juan Tantas no se calla, pero dígame cuál es entonces su opinión para que la gente pueda votar. Dígame usted de acuerdo con Juan C. Pero es que si ve que usted es muy tibio, ¿cuál es la suya? Ya la gente sabe la mía, indiscutiblemente, sin duda. La gente yo creo que no tiene nada que decir de Julián porque ya lo una paliza 4-1 y usted con el otro temita 5-1. Y usted vea, sigue vendiendo humo, señor. Vámonos, Juan C. Vámonos, Juan C. Le recomiendo ese librito, señor. Le va a ser bastante bien para que deje de estar opinando tan pasionalmente. No, tranquilo. despedir el programa? Sí, la última. Sus redes sociales arroba TibioJuan C. Para que lo sigan en todos lados. Chao, señores. En nuestras redes sociales en Twitter, arrobaTiempoInch, al igual que Instagram, en YouTube. Recuerda activar la campanita, activar las notificaciones para que le lleguen todos estos videos que hacemos con mucho gusto para usted. Fútbol en paz, señores. Hasta la próxima. Chao, Gabo. Chao, Julián. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.